Participa este 2 de octubre en la primera carrera familiar ecológica en Boulevard Cayalá. Inscríbete donando reciclaje, 12 periódicos o cuadernos y 6 envases limpios de Tetra Pak por participante. Convertiremos el reciclaje en una donación de pañales para el hogar de niños Fátima. Contáctanos 23 12 79 00. Lo más importante de las noticias. Un diario de grupo en mis horas unidas. En impreso y digital, Publi News te acompaña.